Uno de los propósitos de la cuaresma es que nosotros lleguemos con los ojos bien preparados y con el corazón bien dispuesto para las fiestas de la Pascua. Quien no tenga la mirada preparada, cuando vea al Crucificado, lo único que va a ver es cómo se tortura a una persona que no se merecía eso. Y por supuesto que ver una injusticia es una cosa desagradable y el único mensaje que va a recibir la persona que no tiene los ojos preparados es que así son las cosas en el mundo, así es como funcionan. El mundo es un recinto de incoherencias, de absurdos y de injusticias y a ese Señor le tocó eso y por eso lo mataron así. Pero qué pobre sería ese mensaje. Yo creo que nuestra Madre de la Iglesia quiere que nosotros recibamos una porción mucho más generosa de luz y sobre todo de sanación y de redención porque en la cruz y en la sangre de Cristo está el anuncio de nuestra salvación, de nuestro perdón. Ahí, ahí se encuentra. No podemos dejar perderlo. Por eso las lecturas nos van preparando, muy especialmente, por supuesto, a medida que vamos llegando a la Semana Santa, pues las lecturas van subiendo el tono de la confrontación de Jesús con las autoridades de su tiempo para que nosotros descubramos en nuestro tiempo si estamos de veras recibiendo a Jesús o no. Por ejemplo, en aquella época, una de las estrategias, estrategia perversa, pero al fin y al cabo estrategia, que sirvió a mucha gente para volverse sorda ante el mensaje de Cristo era creer que ya conocían su origen. Nosotros sabemos este de dónde viene. Es decir, ya este lo damos por conocido y reconocido. Esa es una manera, esa es una estrategia perversa, pero estrategia, para volverse uno sordo. Creer que uno ya sabe es la mejor manera de no aprender. La persona que cree que ya entiende, ya no aprende. Entonces, pues esta gente creía que Jesús ya era conocido, ya sabían de dónde venía y como ya sabían de su origen y como ya lo tenían bien estudiado, pues nada tenían que aprender de Él y nada tenían que recibir de Él. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia esa! Pero eso también nos pasa a nosotros. Yo quiero insistir una vez más en que estos pasajes no tenemos que mirarlos como un modo de acusar cómodamente a la gente de otro tiempo. No, ese no puede ser el sentido. Acusar a la gente de otro tiempo y decir, ellos cómo eran de crueles, ellos cómo eran de injustos, ellos cómo eran de odiosos con el Mesías. No, la pregunta hay que llevarla a nuestro corazón. ¿No nos pasa también a nosotros que a veces creemos que ya sabemos? Hay gente que lo último que estudió de religión lo estudió cuando se preparó para la primera comunión y con eso, con esas pocas catequesis recibidas en el tiempo en el que eran niños y su capacidad de asimilación seguramente era pobre y además eran chicos distraídos, eso, ese poquitico que recibieron es lo único que tienen para enfrentar todas las dificultades, todas las contradicciones, todos los ataques contra la fe durante toda su vida y sin embargo no abren un catecismo, sin embargo no van a un grupo de oración o a un grupo de formación en sus parroquias, no van y se les dan oportunidades y se les ofrecen caminos, hay comunidades, hay grupos, hay asociaciones, hay retiros y la gente cree que ya sabe su religión y la gente cree que ya conoce a la iglesia y la gente cree que ya con lo que aprendieron hace no sé cuántos años con eso se bastan y por eso, porque creen que saben, nunca aprenden, por eso necesitamos una actitud distinta y esa actitud es a la que nos llama el Señor cuando dice yo no hablo por mi cuenta, yo hablo según aquel que me ha enviado y ese no lo conocen ustedes, declarémonos hoy ignorantes para poder declararnos discípulos y declarémonos discípulos para poder recibir genuina sabiduría del Divino Maestro.